Música Amigas, buenas tardes, estoy haciendo albóndigas Anoche hice carne con chile, nomás que ya se van a acabar Y voy a hacer albóndigas porque el Leo no quiere carne con chile Entonces para que el Leo tenga algo de comer también voy a hacer albóndigas Así ya llega pollo y cena albóndigas Y anoche ya no cena lo mismo que anoche A mí me tengo que meter a bañar Ya edité videos Hasta mañana voy a volver a editar videos Porque, bueno, ahorita sí voy a editar videos Uno que hizo el Ángel y Leo Pero hasta mañana ya me voy a dar un break Todo ahora de la computadora Nomás voy a contestar comentarios Y voy a correr la voz pues en grupos y todo eso Si ustedes me pueden ayudar a correr la voz Platiquen a sus amigas si tienen canales Mencionan en sus canales que tengo este canal Y que tengo un cafecito de olla De igual manera también yo a las que me comentan y todo Y a las que pues tengo presente Porque hay muchas yo sé Pero pues no me comentan ni nada Y no las tengo pues grabadas En quien me Quien me comenta y así Son las que me apoyan y me comentan Y me Y me Pues me ven Yo también voy a pasar la voz de ustedes Así que hay que pasarnos la voz amigas Para llegar a A más suscriptores Bueno, dejen como Voy a comer poquita carne con Porque yo no he comido carne con Frijolitos Ay Hola amigas ¿Por qué estás? Oh, porque está apagada la luz Tiene miedo Leo de que está apagada la luz Ya la voy a prender Ok Pick up your things Ok amigas Estoy aquí en el garage Porque estoy lavando Ya quiero terminar de lavar todo Pero es un montón Y con esta secadora Nomás me tardo más Pero bueno Déjenme Darle Buenas noches Este Estoy aquí Pensando En cómo Pensando en cómo Cómo dice Pinky El cerebro Pinky and the brain Decían Cómo conquistar al mundo Le quiero cambiar de nombre al canal ¿Qué opinan? No sé Pienso que Me gustan nosotros los chilos Porque pues nosotros los chilos Somos nosotros Pero necesito agregarle algo como Familia Y vlogs Para que la gente sepa Qué es nosotros los chilos Y le quiera dar click A veces ¿Qué opinan? Díganme ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué le agrego? Nosotros los chilos ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Ya habíamos dicho algo Pollo y yo Habíamos dicho Déjenles digo Que habíamos dicho Habíamos dicho Familia los chilos Familia los chilos vlogs ¿Qué les parece? Familia los chilos vlogs Familia los chilos vlogs ¿Cómo la ven? Así le queremos poner ¿Les gusta? Es que Yo le estaba diciendo A Pollo Papi Bájale poquito Please Bájale poquito La gente que ve el nombre Nosotros los chilos No sabe qué es No sabe si son vlogs No sabe si son Unos muchachos Unas muchachas O sea No sabe Yo quiero Quiero que la gente Sepa que somos Una familia Y somos vlogueros A ver qué Ahorita nos vemos Me dicen Si les gusta Ok amiga Amigas Amiga Más una amiga Este Ya tengo Bastante ropa Mojada Lavada Que tengo que secar Que estoy secando Que está haciendo fila Tengo que lavar Estos trastis Que están aquí Y son bien poquitos Pero me da una hueva Tengo que guardar Todos esos Les estoy haciendo Unos vlogos cocidos A Pollo y Leo Porque quieren Vlogos cocidos Ángel ya se durmió Tengo mucha ropa Que guardar Dejen de una vez La llevo a la sala Para mañana Ponerme a doblar Buenas noches Aquí estoy con mi chiquito baby Ahí está ya Ya nos vamos a ir a dormir Nomás quiero hacer algo rápido aquí Miren toda la ropa Que tengo que doblar mañana Tengo todo eso Para doblar mañana Y más O sea Más Es que sí Dejen hacer lo que quiero hacer De volada Pollo ahí está en la mesa comiendo Pero no le voy a decir Que si quiere vlog Hasta que él Le den ganas De pedirme el teléfono ¿Verdad? Para que lo ando empujando yo Mejor que Él me lo pida Si quiere Este es de AJ Mamá Oh sí Este es de AJ Hay que guardársela Guárdala en tu cajón Melanie We found AJ's Hat Por si nos miras Lo encontramos Ten guárdala En tu cajón Este Aventajé Mucho Mucha ropa sucia Que tenía Ya tengo Bastante lavada Me falta La de color Y una blanca Este Ya estoy también lavando Cobijas Y todo Le acabo de terminar A Diana Y su familia El arte que les digo Este Vayan a verlo Bueno No sé cuándo lo va a poner Ya se lo mandé Pero no sé cuándo Lo vaya a poner Así que Si ven un arte nuevo En su canal Yo lo hice ¿Qué? Sí Mañana tengo que doblar ropa Está en el sillón Ahí en la sala Donde les enseñé Pero ahorita ya es tarde Ya nos vamos a dormir Ya nomás mandamos Los saludos Y A La meme A la meme Leo A la meme A la meme A la meme A la meme Leo A la meme A la meme Ok amigas Pues buenas noches Ya sé que ahora no hice nada Pero de todos modos Le quiero subir diario Vlogs Para que Pues porque Dije que le hiciera subir diario Y Leo Cállate Cállate Don't think Because I'm vlogging Este Ya ven que les dije Que les iba a subir diario Y no quiero dejar pasar más días Y no subir Mejor sea lo que sea Mi día Aburrido No Les voy a subir Dejen Mando los saludos Déjenme ir por la Compu La dejenla En la sala Ok deje Deje encuentro dos saludos Para Para mandarle sus saludos Esta Esta laptop Miren Me agarra los Los La cara Si no me reconoce No entra Y luego le tengo que poner un pin Pero a veces sirve A veces no A veces me reconoce Y a veces no Ok dejen Busco los saludos Ok amigas Mando los saludos Ahí estoy Este Un saludo para Belén Ochoa Gracias amiga Por estar aquí En el canal Viéndonos Este Ya tengo que visitar el tuyo Mañana sin falta Me toca ver vlogs Porque no he visto vlogs Como hace como unas semanas O ya me toca Bueno Hace como tres días Me puse a mirar Pero ya Ya toco otra vez A varias que han subido Y no los he mirado Un saludo para Taco Girl Un saludo para Carmen Romero Para Yuri 91 Para Elda GN Y para Diana Y su Lexi Vlogs Muchas gracias amigas Por comentar Saben que se les aprecia Y nos vemos pronto En sus canales Y las que no tienen canales Muchas gracias Por apoyarme Y por vernos Y por estar aquí Por darle like Por comentar Por dejarme siempre Su comentario Muchas gracias Voy a poner romántica Este no se los olvide De seguirnos también En un cafecito de olla Allá estamos subiendo Lunes, miércoles Y viernes Ay tu cafecito cabrón Bueno pues amigas Pues muy buenas noches Bye Ok dale Ok dale Ok dale Diles buenas noches Amigas Buenas noches Amigas Mi papá Con este 40 ¿Qué? ¿Qué? Y ya la calle Habla bien Habla bien Entendí mi cama Porque 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 esa noche Te creo que Tendré Y por qué ¿Y por qué la atendiste? Mijas Porque 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 Te quería Tendré Mijas Al suco ¿Y a qué Huelía tu cama? ¿A qué Huelía? Huelía de pipí El ratito Porque me hice Te hiciste Ajá Al ratito Al ratito Se hizo pipí Amigas Sí Me subí Luego Me tiré De pipí Me fui Mi mamá Bien ¿Y a qué Huelen ya? Bien Bien Ok Buenas noches Papi Buenas noches Te amo Te amo Bye Bye Y le voy a las amigas Bye